¿Cómo se pueden aprovechar las oportunidades de las bolsas estadounidenses o del mercado estadounidense en general? En este vídeo vamos a dar un repaso al completo sobre la visión del mercado estadounidense, así que no te lo pierdas. Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de la mano de Freedom24 que han querido colaborar una vez más en el canal, ya es de costumbre que vamos repasando actualidad económica de la mano de realmente expertos que nos pueden brindar información súper interesante que de hecho en este vídeo vamos a repasar. Quiero recalcar que nada de lo que vais a ver en el vídeo es una recomendación financiera, ni mucho menos tenéis que hacer vuestra propia investigación y contrastar pues todos los datos. Recordar que todo tiene sus riesgos, por muy bonito que podáis ver un gráfico o incluso una acción o cualquier instrumento financiero puede darse la vuelta a la tortilla y realmente perder dinero, entonces entender de que tenéis dos caras de la moneda siempre cuando entréis en un activo. Y sobre todo recalcar que esto es muy importante que a veces no lo tenemos claro del todo, un rendimiento pasado no significa que en un futuro se vaya a replicar, es decir, si yo he ganado dinero en el pasado con una moneda o un activo o una acción, no significa que más adelante vaya a hacer lo mismo, sino que tú tienes que interpretar el gráfico en base a toda la información que puedas encontrar por internet. Así que bueno, dicho esto, vayamos ya con el vídeo porque realmente va a ser un vídeo muy interesante. Repasaremos la situación actual, el conflicto actual, el contexto, ¿qué está ocurriendo? Ya sabéis que desde la pandemia hemos visto una inflación a nivel económico desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Esto lo que está provocando es que realmente pues todo se esté disparando a nivel de precios y es importante tener en cuenta que no solamente existe la inflación, sino que tenemos un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, lo que está haciendo subir muchísimo las materias primas. Ya sabéis que por ejemplo el petróleo, en este caso, que lo tenemos justamente por aquí, ya visteis la gran subida que vivió hace escasos días, y no solamente el de Estados Unidos, sino también el de Reino Unido. Pero igualmente en este vídeo nos vamos a centrar exclusivamente en el mercado financiero, pero de Estados Unidos como es de costumbre. Entonces, como estáis viendo, en el SP500 siempre hemos vivido pues una tendencia alcista prácticamente desde sus inicios, o sea, no hemos entrado en periodos donde realmente hemos considerado que este índice americano pues iba a tener una corrección importante. Sí que en 2008, tras la gran crisis, pues vimos esa caída en torno al 55%. Sí que es cierto que vimos el cisne negro con la pandemia de un 35%, pero ahora mismo estamos viviendo un periodo de corrección de un 14%. Subiremos, caeremos, aún no lo sabemos, pero sí que es cierto que es importante informarse y por eso en este vídeo vamos a repasar diferentes sectores que tienen potencial y sobre todo también contrastar esta información con expertos analistas de Freedom Finance que nos van a contar cómo sacar partido de esta situación. Es por eso que dentro del apartado de freedom24.com slash ideas, ideas, vais a encontrar todos estos artículos que realmente están muy bien, son muy interesantes, os recomiendo que le echéis un vistazo. De hecho, consiguieron un premio de la mano de Blomberg, ya que sus predicciones, como bien dice, fueron mejores que las de Goldman Sachs, Wells Fargo y JP Morgan y otros bancos de inversión famosos. Por lo que realmente ya Freedom24 no solamente una plataforma de inversión, sino que aparte están aportando todo este valor de forma gratuita y es por eso que siempre estamos colaborando con los mejores aquí en el canal. Dentro de cada artículo vamos a ver un contexto, una situación actual de este activo en concreto, cuál es la idea, la compañía y datos muy, muy relevantes que os recomiendo que echéis un vistazo. Y en este caso suelo investigar bastante este tipo de blogs, ya que al final te permiten nutrirte de otros sectores que a lo mejor no controlamos tanto. Y en este caso te permite tener una visión general de la mano de expertos que han pasado un filtro. Y ya veis que tienen reconocimientos como el de Blomberg, que no es que sea poco, poco conocido. Entonces empezamos a ver diferentes indicaciones que nos pueden hacer pensar que el pico de la inflación pueda llegar a mitades de este año 2022. Esto se debe a que todas las ayudas estatales que se han repartido en Estados Unidos al inicio de la pandemia ya no se están pagando porque todos sus ciudadanos ya han gastado ese capital que se les había brindado. Pero al mismo tiempo todas las cadenas de producción y de suministro ya se han reanudado y la oferta y la demanda están volviendo a su normalidad habitual. Pero realmente nos damos cuenta de que la inflación sí es un factor muy importante y que puede desencadenar problemas importantes. Pero la situación aún más crítica puede ser el desempleo, la recesión económica y el cierre industrial. Esto al final se vería sobre todo reflejado en los gráficos, en las acciones y es por eso que ahora mismo tenemos que tener en cuenta de que hay diferentes activos que nos pueden proteger ante este estilo de situaciones. En esta ocasión vamos a repasar cuatro de ellos. El primero sería el oro, que es un refugio de riesgos geopolíticos. Se ha demostrado a lo largo de todos los años que cuando hay guerras realmente el oro pasa a ser uno de los valores refugio. De hecho, solamente hace falta que veamos el gráfico, como realmente el interés por el oro últimamente desde la pandemia no había sido muy alto, pero desde hace escasos días, desde este inicio más o menos de febrero, realmente el interés por el oro no paró de subir. Ya veis que tuvo una subida aproximadamente de un 15%, que es bastante. Es un activo protector, o sea, no tiene realmente una vida útil porque no se deteriora y sobre todo aumenta en el largo plazo su valor. Si tiramos hacia atrás, esto realmente nos lo puede corroborar el gráfico. Venimos siempre de una tendencia alcista, donde aquí sí que tenemos una gran corrección, pero desde entonces hemos vuelto a subir y parece ser que volvemos a arrancar. Entonces también otro sector que tiene bastante potencial es el de la energía solar. En los últimos 10 años, esta industria en concreto ha promediado una tasa anual de crecimiento en torno al 42%, por lo que al final es importante tener en cuenta este nicho porque es una subida a tener en cuenta y sobre todo es uno de los sectores que puede tener más proyección a largo plazo con la energía verde. Una alternativa que con el paso del tiempo se ve con mejores ojos, por lo que es una oportunidad que se puede aprovechar, bajo mi punto de vista. Además, el alejamiento de Europa de las fuentes fósiles refuerza sobre todo esta tendencia. El uso de energía renovable, sobre todo la energía solar. Otro sector que deberíamos de tener en cuenta, el cuidado de la salud. La tecnología realmente pues está respaldando este sector. Estamos viendo pues un crecimiento en las tecnologías, que esto lo que están provocando es que este sector vaya de la mano y se estima que en el corto plazo no se va a interrumpir este desarrollo de tecnologías en este mismo sector, por lo que se valora con muy buenos ojos a la hora de invertir. Y finalmente, las grandes tecnologías. Es decir, si tú por ejemplo quieres invertir en lo que podría ser meta, en lo que podría ser Twitter, Apple, Amazon, son las empresas que normalmente suelen desempeñar un mejor rendimiento. Esto no significa que en un futuro lo vaya a hacer, pero en base a un análisis nos ha dado siempre una buena sensación. Es por eso que es importante que la podáis tener en cuenta por si más adelante realmente queréis diversificar el porfolio. Que sepáis que las grandes tecnologías suelen ser las que en un periodo de largo plazo normalmente te dan un contexto con mejores márgenes de beneficio y crecimiento sostenido. Y si hablamos de la bolsa de valores estadounidense a nivel histórico, normalmente antes de una guerra cae. Y es por eso que muchas personas aprovechan estos mismos momentos para comprar acciones. Es por eso que ahora mismo, pues en muchas de ellas, hemos visto que tras el conflicto igualmente han vuelto a subir. Por lo que es más o menos la idea general del mercado y cómo suele funcionar. Así que después de saber toda esta información, es importante, uno, que la contrastes con más artículos. De hecho, os invito a que investiguéis todos los artículos que han preparado los analistas de Freedom24 para que podáis tener una visión general del mercado y luego filtrar cuáles pueden ser las oportunidades que mejor se pueden adaptar a vuestra inversión al corto o medio o largo plazo. Y sobre todo también recordar gestionar esas inversiones con cabeza. Porque todo lo que podéis ganar también lo podéis perder. Recordad, estamos en los mercados financieros. Y ya para acabar, os recuerdo que tenéis un enlace aquí abajo en la descripción donde te puedes registrar y podrás obtener acciones al 0% de comisiones durante 30 días. Así que no te lo pierdas. Esto es todo. Un saludito y hasta luego. Chao, chao.